Música Analizamos dos partes de la plataforma de Traditix ¿Vale? Y porque me parece interesante Y con las que vamos a empezar hoy es la Market Net Flow Es una cosa importante que recoge cada 5 minutos, creo que cada 5 o 10 segundos Actualiza y recoge todo el flow del mercado ¿Vale? Porque es muy importante de que hablemos de todo el flow del mercado Porque inclusive Traditix dice que cuando eliges un índice y quieres mirar el flow del índice Debido a que el índice se utiliza también para cobertura No tiene los mismos flow que el Market Net Flow Entonces en el Market Net Flow de Traditix Recordad, tenemos un 10% de descuento Si lo queréis, hay un link que os puedo mandar y tenemos un 10% de descuento ¿Vale? En el Market Net Flow ellos se supone que están analizando Todo lo que viene por deltas de mercado ¿Vale? Eso quiere decir que están inclusive los flows de las opciones de las acciones Están los flows de los índices Está todo el flow del mercado Entonces claro, esto te da una pequeña idea De qué es lo que está pasando en el mercado Y qué vemos lo que está pasando en el mercado Pues para ver lo que está pasando en el mercado Tenemos que entender qué significa cada línea La línea blanca es el, en este caso el SPI ¿Vale? Aquí tienen puesto el SPI porque es lo que más lo miran Y luego la línea verde es los calls O flujo proveniente de compra de call ¿Vale? Y esa compra de call es neta Es decir, más call, menos call ¿Ok? Si va para arriba Significa que la gente está comprando más calls que vende calls Y la línea roja es la línea proveniente de los puts ¿Vale? De los puts Y por supuesto es igual de más put y menos put ¿Ok? Este es aquí un algo flow Que inclusive ellos dicen que no es muy bueno No lo he quitado, no sé por qué Pero lo que nos interesa muchísimo Es el gráfico que tenemos aquí abajo ¿Vale? Creo que era aquí Así lo he quitado y así no molesta ¿Vale? Aquí en el gráfico de abajo Lo más importante que tenemos que mirar en Traditix Es el flow Que proviene Si está en verde Es decir, el flujo de los calls Es más grande que el flujo de los puts Y además hay divergencia Y aquí es donde la sesión de viernes Nos ha dado la primera señal De que están vendiendo puts Y comprando calls Y esa señal es muy poderosa Si alguien hace intradía Cosa que yo no hago mucho ¿Vale? Pero estoy aquí A veces piamos algo con los chicos ¿Vale? Y las chicas Que tenemos chicas también en el grupo Vemos que cuando Cuando hay una divergencia Es lo más importante Entonces, claro ¿Qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber el flujo Que nos indica ver el día ¿Vale? Pero también nos indica Ver divergencias Por ejemplo, aquí Cuando el flujo de los puts se iguala Y el flujo de los calls se viene abajo Vemos que cambia un poquito El flujo de los calls ¿Vale? Pero luego vemos que otra vez se acelera Se queda plano Esto no me interesa Pero divergencias Como puede ver aquí Que otra vez los puts bajan Los calls suben Otra vez los puts bajan Los calls suben Esto son fortaleza De direccionalidad del mercado Entonces, en el market net flow Eso es lo que podemos Eso es lo que podemos ver Línea verde Son los calls Línea roja Son los puts ¿Qué nos interesa saber? Divergencias ¿Los calls pueden venir para abajo? Sí Si estamos vendiendo A ver si tenemos otro Otro día Donde vemos otro tipo de flujo En dos días no hay cambio de flujo Y en tres días Hay algún cambio de flujo De calls negativo No lo veo Aquí podemos ver Por ejemplo, aquí Podríamos decir Que se ve un cambio Muy fuerte De que suben los puts Y baja un perín los calls Porque dominan los puts Pero no es tan clara No es tan clara la señal ¿Vale? Lo que tenemos que entender Y más se hace Sintradía Es buscar una señal O buscar la dominancia del día Podemos decir claramente De que el día de viernes Ha sido un día Dominado por Por el mercado alcista Esto se actualiza Cada cinco Cada X segundos Y lo tenemos en vivo Nosotros en la sala Lo utilizamos Y tenéis un acceso a él Para Para poder verlo Y lo hablamos No hay una sala de trading Como que estoy siempre aquí y tal Normalmente estamos Últimamente más Porque tenemos muchas estrategias Y miramos estos flujos Esto es el primer indicador De los que quería hablar Que es el Market Net Flow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!